Máximo para el equipo peruano, Ronald Vera, compañero, penal para el equipo Incaico. Correcto, va a pelear con Paolo Guerrero arriba, extiende mucho su brazo el jugador ecuatoriano y termina golpeándolo. Ahora, más con Wester a Lloby, detrás de la jugada está Chiller levantando su mano izquierda de manera muy pronunciada, golpea la misma, Roldán está cerca y es un penal muy claro para la selección peruana, nada que objetar al árbitro central del partido, extiende su brazo, ¿con qué explicación? No lo sabemos, porque sobre la marca de Paolo Guerrero iba Wester a Lloby con los. Cristian Cueva es el hombre encargado. Bueno muchachos, va Cueva, mano evidente de Chiller en área abierta, Roldán dijo que era penal y en 18 y medio tiene la chance el equipo del Tigre, Gareta, para ponerse arriba en el marcador, a ver Domínguez cómo responde, mirada fija en el Cueva, frente a la piruta, da la orden, de Wilmán Roldán, a ver Cueva, a ver Domínguez, Cueva y Domínguez, Cueva y Domínguez, Cueva y Domínguez, Cueva.